Senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, de la Facción Parlamentaria del Partido de Acción Nacional, hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Hoy, 4 de noviembre, Ronita vive, Ronita vive. Hoy, Adrián LeBarón nos convoca y convoca a los mexicanos a una marcha, a una velada en el Monumento a la Revolución. Hoy, Adrián LeBarón, el Senado te escucha y felicito al Senado de la República por aprobar un punto de acuerdo, un punto de acuerdo, Adrián LeBarón, que no te pudimos negar, porque cuando la injusticia es real no se pueden cerrar los ojos. Felicito al Senado de la República por abrirle las puertas a la familia LeBarón y le pido a la Fiscalía de la República que no le cierre las puertas a la familia LeBarón. Empatía, empatía y más empatía es lo que nos pide Adrián LeBarón a través de su lucha. Veámoslo, senadores, veámoslo, autoridades, empatía y empatía es entender que quienes estuvieron ese día en la masacre pudieran haber sido nuestros hijos o nuestros nietos. Sigamos luchando para que en México nadie vuelva a morir de esa manera. Sigue luchando, Adrián LeBarón, sigue levantando tu voz porque esa voz defiende a todos los mexicanos. Gracias, Adrián LeBarón. Y cito a Adrián LeBarón. Él siente que el proceso de la investigación de la masacre de su hija Ronita está entrampado y frenado en la Fiscalía. Y la Policía de Inteligencia dice que le falta personal y presupuesto, por eso él tocó las puertas del Senado, porque siente que la investigación ya no está avanzando. Senadoras y senadores, no le cerremos nunca las puertas del Senado a nadie que clame justicia. Empatía y reconocerte, Adrián LeBarón, tu lucha sigue adelante y cuentas con nosotros, no está solo y están todos invitados a la marcha el día de hoy a las siete de la tarde. Le pido, presidente, por favor, un minuto de silencio por las víctimas de la familia LeBarón. Le damos la palabra a la senadora María.